Luego del anuncio emitido por el Presidente de la República, Iván Duque, sobre la extensión del aislamiento preventivo por dos semanas más hasta el 11 de mayo, el mandatario permitió la apertura del sector de la construcción y la industria manufacturera desde el 27 de abril con estrictos protocolos de bioseguridad. En el municipio de Ocaña, por medio del Decreto 055, se permite la actividad de dicho sector con algunas medidas preventivas. Dentro de esas excepciones se destacan, uno, la actividad deportiva. La actividad deportiva, este gobierno municipal ha decidido que se realizará entre las 5 de la mañana y 8 de la mañana, autorizado solo para personas entre los 18 y los 60 años. No se permiten las actividades físicas grupales, quedan solamente posibilitadas la caminata, el trote y el uso de la bicicleta. No podrán salir del perímetro urbano. Los gimnasios biosaludables o al aire libre no están autorizados su uso. Y obviamente, los gimnasios privados, las canchas sintéticas, no tienen autorización para servicio al público. En la actividad comercial, es otra de las excepciones que manifiesta el decreto presidencial y que nosotros lo aterrizamos en nuestro Decreto 055. No se autoriza la apertura de locales comerciales en el municipio de Ocaña. Dentro de esas excepciones que habla el decreto presidencial, solo serán autorizados los talleres de bicicletas y adicionalmente los parqueaderos públicos. Son los dos únicos locales que tienen autorización para atención al público. Y obviamente, guardando las medidas de bioseguridad. Solamente pueden estar en estas instalaciones o en estos locales dos personas con esas medidas de bioseguridad necesarias. El área de la construcción, que es el que ha generado, digamos, que muchas dudas. ¿Qué ordena el Gobierno Nacional? Las constructoras que quieran ejercer su actividad deberán respetar las medidas establecidas en la resolución 666 del Ministerio de Salud. ¿Y cómo lograrán esa autorización? Ante la Secretaría de Planeación Municipal, deberán diligenciar un formulario de registro empresarial. Lo solicitan ante esta Secretaría, llenan ese formulario, respetan esas medidas de bioseguridad y debe ir firmado por el representante legal de la constructora que quiera obtener ese permiso para poder laborar. En nuestro recorrido vimos algunas construcciones que aún no han tenido su trabajo y ferreterías que vienen trabajando en el servicio de domicilio. La comunidad ve que las medidas se deben seguir implementando. Yo no entiendo el proceso de cuidado que debemos tener cada ser humano. En este momento nos estamos exponiendo en la calle. A pesar de no tener pique y cédula, yo salgo a hacer unas diligencias bancarias, pero me encuentro que hay muchísima, muchísima gente en la calle dando vueltas. Hay mucha autoridad, pero no veo que estén exigiendo cédula a las personas que están en la calle solamente para entrar a los establecimientos públicos. Los establecimientos de comercio es donde están solicitando documentos de identidad, pero dando vueltas muchísima gente en las calles. Yo creo que es un momento para ir comenzando poco a poco, gradualmente, con los controles que el gobierno está disponiendo. Yo considero que puede ser acertado siempre y cuando se sigan todos los protocolos de cuidado, de revisión si las personas que van a trabajar no tienen ninguna complicación en salud. En parte de eso es bueno, ¿por qué? Porque muchos constructores necesitan ganarse el pan diario de cada día porque estamos paralizados. Lo de los bancos pues ha venido evolucionando aquí lento, pero ahí se ha venido haciendo. Pero en parte también es un poco perjudicial porque de pronto la gente sale en masa, construir sale en masa hacia los bancos y se puede expandir la pandemia. Entre las otras medidas se mantiene el pico y cédula en la ciudad y la prohibición de consumo de bebidas embriagantes y el toque de queda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!